Todo el amor que estoy sintiendo hoy por ti Aunque pase el tiempo, nunca se acabará Porque llegaste cuando menos lo pensé Por tu forma de ser, ya te empecé a querer Poco a poco va creciendo este amor Seguramente Dios fue quien lo escribió Estoy seguro que eres parte de mi vida Fuiste el regalo que me has dado alegría Seguramente ya eres dueña de mis días Hasta en mis sueños supe que siempre eras mía Estoy seguro que eres parte de mi vida Fuiste el regalo que me has dado alegría Seguramente ya eres dueña de mis días Hasta en mis sueños supe que siempre eras mía Eres el amor de mi vida Todo el amor que estoy sintiendo hoy por ti Aunque pase el tiempo, nunca se acabará Porque llegaste cuando menos lo pensé Por tu forma de ser, ya te empecé a querer Poco a poco va creciendo este amor Seguramente Dios fue quien lo escribió Estoy seguro que eres parte de mi vida Fuiste el regalo que me has dado alegría Seguramente ya eres dueña de mis días Hasta en mis sueños supe que siempre eras mía Eres el amor de mi vida 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 Eres el amor de mi vida